México vive uno de los grandes momentos con este gobierno que camina de la mano con el pueblo mexicano. Hoy somos testigos de otra inauguración histórica que se realiza con el Tren Maya. Hoy es el gran día que el presidente Andrés Manuel López Obrador estrena el Gran Tren Maya. El Tren Maya entró en operación hoy 15 de diciembre del 2023 con la inauguración de un primer tramo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dio el banderazo luego de tres años de que iniciaron las obras de construcción. Acompañado por parte de su gobierno y por la gobernadora de Campeche Laida Sansores, el mandatario develó la placa conmemorativa con la que inauguró el primer tramo, el cual consta de 14 estaciones y una longitud de 473 kilómetros. A partir de este sábado 16 de diciembre, el Tren Maya contará con sus primeros pasajeros tras abrirse la venta de boletos desde hace unos días. Durante la conferencia de prensa, el presidente de México destacó que el proyecto del Tren Maya se construyó en tiempo récord, tras señalar que este tipo de obras trascienden sexenios y toman al menos una década a finalizarlas, por lo que en menos de cinco años de su gobierno se concluyó y se está inaugurando. Después de develar la placa de inauguración, el presidente López Obrador tomó unos minutos y encabezó el recorrido por el primer tramo en operación del Tren Maya, que va de Campeche a Cancún, a través de 14 estaciones en 473 kilómetros de recorrido. Este megaproyecto del Tren Maya era un sueño del presidente antes de que llegara a la presidencia de la república. Y hoy somos testigos que ese sueño se le hace realidad al presidente y a México. Gracias por ver el video. El gobierno de la república inaugura el tramo Campeche-Cancún del proyecto integral Tren Maya, obra ferroviaria en la que participaron mujeres y hombres trabajadores de la construcción, técnicos y proveedores nacionales y extranjeros, así como las empresas constructoras Mota Engil, Grupo Carso, Azvindi, Ica y Alstom. Este proyecto será el referente para impulsar el desarrollo económico y turístico de la región sureste del país en beneficio del pueblo de México. San Francisco de Campeche, Campeche, a 15 de diciembre del 2023. San Francisco de Campeche, Campeche, a 15 de diciembre del 2021. San Francisco de Campeche, Campeche, a 15 de diciembre del 2021. San Francisco de Campeche, a 15 de diciembre del 2021. San Francisco de Campeche, a 15 de diciembre del 2021. civil, por la ingeniería ferroviaria, por, desde luego, y sobre todo, por los trabajadores de la construcción, aquí en esta obra, llegaron a contratarse cerca de 100 mil trabajadores de la construcción, de todo el país, trabajadores especializados, fierreros, soldadores, de los mejores del mundo, esa es una ventaja comparativa que tenemos con relación a otros países, los trabajadores de la construcción de México son de los mejores del mundo, también ha sido posible terminar esta obra por la responsabilidad de las empresas de la construcción de México, que creo que no van a mencionarlas, pero no es además que yo agradezca al grupo Carso, que estuvo a cargo de un tramo, está a cargo de un tramo, desde Calquiní hasta Escarce, está aquí también, la empresa Motangil, es una empresa mexicana y al mismo tiempo están asociados con inversionistas de Europa, Motangil de Portugal, es una empresa internacional de mucho prestigio a nivel mundial, todas las empresas cumplieron, hicieron buen trabajo en tiempo acorde con la calidad que requiere esta obra y en el marco del presupuesto estimado, también es muy importante el que los trenes se esté fabricando en México, es una empresa francesa, Alston, que tiene su planta en Ciudad Sagún, Idal, desde hace mucho tiempo, desde que se dedicaban a construir vagones, trenes para el metro con la empresa canadiense Bombardier, ellos tienen su planta en Ciudad Sagún, tienen mucha capacidad tecnología tecnológica y pues también no hubiésemos podido concluir esta obra sin el apoyo de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa. Ellos han sido fundamentales porque todo el cuerpo de los ingenieros militares, además de su profesionalismo, son gentes responsables, honestas no hay excusas, no hay pretextos y cumplen con sus tareas. Desde luego agradecer a las autoridades locales de Tabasco, de Chiapas, de Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, comisarios ejidales, presidentes de bienes comunales, a propietarios privados, a la población en general por donde pasa el tren, que nos ayudaron mucho. Imaginen una obra de 1552 kilómetros, no sé, pero es como ir de Campeche, posiblemente a Mazatlán, sin sumar que hay 800 kilómetros de doble vía electrificada y no tener problema en la construcción o problemas menores, básicamente por la politiquería, pero no por la gente, sino abogados, pseudo defensores de medio ambiente, que querían pararnos, que no se hiciera la obra, pero como hay el apoyo, el respaldo de todo un pueblo, por eso pudimos terminar, aun cuando, repito porque ya les adelanto la nota, es un tramo y estamos empezando, como en todo, el 31 de diciembre es el siguiente tramo, de Cancún a Palenque y a finales de febrero, es todo, pero se logró por el apoyo de la gente, desde luego ayudaron mucho presidentes municipales, mujeres y hombres, gobernadoras, gobernadores, mucho, es el esfuerzo de mucha gente, y vamos a informar en su momento sobre la inversión, que no gasto, porque también no hay una obra así, con estos costos en el mundo, y también decir que no fue crédito, que fue inversión pública, no se debe nada del 3 de mayo, nada, esta es una obra del pueblo de México y por eso la vamos a cuidar, todos, es una obra de todos los mexicanos, para ayudar mucho al desarrollo del sureste, por eso debemos de sentirnos muy orgullosos, muy contentos, y por eso hablo de que este es un día muy especial, para el sureste, para Campeche, para México, ya hablé más de la cuenta, y ahora, miren, aquí le vamos a dar la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!